1, 2, 3, y empieza Chelsea 3, 2, 1, tiempo Mira hermano que en esto es fácil ser dubleva No puedes en esto golpe, nadie se los espera Tú ni asististe, a ni nada te queda Tú eres el que siempre le hacen bullying en la que te esperas En la que no esperas, pero yo jodo tu carrera Vas a ver mi hermano que soy el director de la escuela Te gano de todas las maneras Si te quieres te paso mi nota para que así puedas pasar la prueba Pero la prueba la pasamos sin estudiar Por supuesto hermano Y al momento de improvisar Hay unas cosas que aquí se corrobora Vino a entrar al salón y me confundí con mi directora La prueba la pasan Sin estudiar y la batalla La pasamos nosotros sin entrenar Pero como lo hago Y que se dice, tú el sapo de la clase Y yo sería el dealer El dealer Que pana, estudiamos todos los días Hasta los fines de semana Con la familia, con los primos, hasta con la hermana Aquí pasamos de notas Los pulsan por tu mamariguana Mamariguana, esta vaina no es una encuesta Pero sabes que tu rap a mierda a mí me apesta Esto dices que pasan el examen Sin estudiar porque no lo van a pasar Pasan es robándonos la respuesta Roba la respuesta, cállate la boca Vas a ver que en esto tu rima no se te nota Él dice que viene y me pasará tu nota Nota, notalo cada una Siempre en una de tus notas Pero tu rima es obvia, eres obvio En esto te causo insomnio Te mato con manicomio Yo de puta eres obvio Y tú te copias de la copia, de la copia Que yo me copio Y yo te robo la chuleta Por supuesto hermano, por favor respeta H, no le diste la rima Porque este se copian en la clase Todas las esquinas Ok hermano, y que es lo que dice Sabes que a este pavo yo le dejo cicatrices Lo siento, que ya perdiste El que va a estudiar a Harvard Contra el director Skinner Dice que cuela Tiene como 25 años Y sigue yendo a la escuela Papi, aquí tienes caras de Feban Le pasé la respuesta Y estos putos me reprueban Última Pero estas son puras cagadas Sigue yendo a la escuela Porque aprendes todos los días Pero hoy te decimos Que con la melodía De ti aprendimos Que no nos tiras nada Bien, un aplauso Oh, que rima Oh, que rima Oh, que rima Oh, que rima Como usted Si, si, el que terminó Ey, ruido, dale Vamos a apoyar Vamos a apoyar, muchachos Apoyen como les gustaría que se apoyaran RT ¿Qué hay? No sé, pero sonó Compi Center ¿Verdad que así es? Compi Center RT Compi Center Porque tú eres mi compi Y estás en el centro Y rima a la vez Con detergente Y tú eres un tonti siempre Y yo te rompí Yo empiezo Eso es para siempre Y que no Y que va a durar Para septiembre Dale guachí Dale guachí Dale guachí Dale guachí En tres Y luego te violo en noviembre Que yo vengo con el doble tiempo Porque ahorita yo exploto con la base Ahorita que yo vengo Sí que exploto con los compases Pero no lo puedo hacer Porque no estaba en ustedes Son Hello Kitty Y este mamá huevo se llama Chelsea Pero tú tienes enfrente al Manchester City ¿Qué me dices sobre ti? Dice que explota la base Base explota sobre ti Hermanito Mira la frase Dijiste totatú Se la tiras de Manchester City Mirate goleo Aquí yo soy el Liverpool Ey Él El Liverpool Pero sabes que tú no sos full Sabes que vengo y lo hago Porque yo represento a la Westpool Es que yo lo hago Porque acá voy a full ¿Qué pasa? Estás nervioso Parece que este tomó Mucha Red Bull Nooo Amigo es tutti Sin contenido y flow No es copia Hermano es otra Comparación Este es Wolf Niñaco Y prepotente Y con la piedra De sus caminos Que ahora se le encuentra al frente Pero yo Tengo aquí el flow notorio En esto mi hermano Vás a ver que aquí Si tengo el flow notorio Yo me siento aquí Como un científico En el laboratorio Porque exploto Estas ratas Por mi beneficio propio Ves que en estos Ya sufres de osteoporosis No puede ser Néstor Hermano No aceptaste Ya la dosis Él habla de la rata Que en esto ya se delata Pero a esta maldita rata La mato de sobredosis Pero cuando vengo Soy Holy con la paz Sabe que tú eres Hello Kitty Y ahorita descansa ya Vas a descansar en paz Oriete este Husky Yo soy Old Seal Kicking your ass Que me dice Tawashi Sobre los compases Mucho más Cuando nosotros Somos las aces Mira como yo En esto conecto Todas mis frases Esa puta táctica De mierda Cualquiera la hace Que cualquiera la hace Pero yo vengo Ya yo exploto la base No cambie conmigo Si soy callejero Sabes que a mi ya no hay Néstor Que me amenace Ey Yo lo hago en los compases Ey Tranquilo que este no pasa Ey No pude conmigo Porque sabes que eres El monito de la NASA Somos el monito de la NASA Que explotamos a los humanos Y tú a su raza Que a ti Nadie te amenaza Frente a los compases Hermano Con esa caricatura Cualquiera de aquí lo hace Mi hermano Pero aquí todos saben Que tú somos los potros Sabes que lo hacemos Porque tenemos talento propio Yo mi talento lo amo Yo nunca lo compro Puede hacerlo como nosotros Pero nunca le va a salir De front propio Ves que en esto Como vienes de gigante No puedes en esto Hermano Es incompetente Se juntan ya los tres Y se creen que son muy fuertes Yo lo hago aquí solito Mi rima es más suficiente Venga este bicho Siempre solía Pero yo te gano Y yo no miento en estos días Tú a mi siempre me dices La mentira Robin William Mira que se moría de depresión Sonreía ¿Tiempo? Tiempo Espera, espera, espera Eso no contó A ver nada más Maravillosa No cuenten eso Yo acababa Sí, 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 sí Un aplauso Vuelche, un aplauso ¡Uh! Un poquito más Miren a los dos equipos Por dos ¿Qué malo? ¿No está Samuel solo? Estamos malos, bro Y que me pongas a ti ¿Es boquilla? ¿O qué? ¿A qué? Maravillosa No me preparamos Música Por dos. Ok, ya vayan a libre. Escri... Escribir... Escribir es algo. Sí, porque tú terminaste. Y después viene Alex. Especial, especial. Vale, Chelsea. A ver, mire, ¿cómo pierdo, bro? ¡No! Pero si ganó el freestyle, entonces gana el Chelsea. ¡Uf! ¡Uf! ¡Y qué jalabora! ¡Y qué pelaselo! A ver, están grabando. Ya, bienvenido. Mira por acá, Mauricio. Barras, barras. Dale, grupi, dale, grupi. Si llamas Carribini, digo, Nicovín. ¡Yo! ¿Sabes? Por ese culo, viejo, barrio. ¡Ah, no, qué parido, amor, tu c***! Dale, dale, dale. ¿Qué parido? Hermano, pero me cuento yo a la Gupy esto. Porque le dijimos a él conga sal, y dice... ¡Ay, me cuento el caldo! ¿Está grabando? ¡Sí, muere! Si es molo, te ganó. ¡No, no, no, no! ¿Por qué no fui para el caldo? ¡No! ¡Qué maldito! ¡Eh, ya, 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 pues un solo entro, un solo entro! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! 3, 2, 1... ¡Wow, let's go! Impresiones altas. ¡No! 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 En eso rapeas alto pa' que te la crean. Sí, sí hermano, tú no ni palabreas. Solo es que el perro de Nico, ¿dónde escondes la correa? ¡No! Y yo te doy la mano por un consejo que me dijo tu paisano. Bueno hermano, y la digo en el camino que el sol saldrá siempre por muy alto que esté en los pinos. Ok hermano, y en la cultura hace un rato él habló de las caricaturas. Pero sabes que yo no lo escribo, mi camiseta tiene caricaturas y aquí está todo tu equipo. ¿No sé qué tipo? ¿Qué esperas? Mirad los pinos guachos, lo transformó en madera. Ya mira, cuando evolucionaste, papi, las rimas todas solito, las repasaste. Las repasaste, quiere hacer estructuras pocas, pero esta loca nunca la coloca porque no conota con sus notas. Sabes que tus estructuras, hermano, a nadie le importan. ¿Ves que en esto el pobrecito es resentido? Acabo de dañarle todo uno de sus sentidos. De Nico, claro, que yo soy el consentido porque soy el que tira. ¡Rimas con sentido! En esto, pero te dejo parapléjico. ¿Cómo vas a darme los sentidos? Alguien es chizofrénico, hijo de puta. En esto te tiro el rap estético, hijo de puta te hago a Nico. Tú tienes mochila, pero solo desde la carga de tu equipo. De la carga de tu equipo. Pero los tres somos el team, tipo. Improvisando no te quemes. Por eso que yo digo, desde esta batalla no flow, no level. Ok, no flow, no level. Pero quédate tranquilo porque el rap lo tengo en el ADN. Te dio la mano hace un rato, qué actitud. Así es como el rap rechazó a personas como tú. ¡Oh! Tú trata, aquí está tu queso. Watching en cada frase, mira el rap yo lo expreso. Te vas más rápido que tomarte un expreso. Cargo de mochila, mi equipo, cargo peso. ¡Última! Que lo que me da con los enlaces, sabes que tú no me ganas nunca con las bases. Ese dice que es expreso, pero yo expreso las opiniones y yo soy el escápido. ¡Tiempo! ¡Un aplauso! Muy fácil, hermano, ahora sí te doy la mano. Es que pensé que me iba a tirar una rima con la mano, no sé. Y por eso no quise hacer la mano a la mía. Ganó la base otra vez, me dice, no, a la mía me vencer. Por dos. ¿Está listo el jurado? José. ¡Eh, venga de acá, todas las cuentas de tres! En tres, dos, uno. ¡Réplicaza! ¡Réplicaza! Capitanes, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los capitanes? Podemos hablar un momento. Venga, dale, pues. ¿Qué es lo que es, Adrián? Oye, hermano. Batallón, batallón. ¡Oye, llegaron los dealers! Mira, vale. ¡Chamo! ¡Uno, monche! ¡Cuida, Diego! ¡Llega! ¡Ya, ya, se ha listo! ¡Ok, a la de tres! ¡Ok, uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Eh, Vin! ¿Contra quién? ¡Ok, Chelsea contra Pino! ¡Gol! ¡Guay, que tú te ha ganado, tú te ha ganado! ¡Tú dice quién inicia de nosotros, pero... Inicial, inicial. ¡Ni, que tus hijos se están peleando! ¡Tú te ha ganado, tú te ha ganado, dale, tú te ha ganado! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Tú te ha ganado, está ganado, le cobo la presión, dale! ¡Que se pudra! Que se pudra, que se pudra, que se pudra Envidioso es gracioso, envidioso es mí porque gané la champion Loco, tú ganaste la champion, es a diario nene Pero está bien, yo te golpeo y te vieron los papeles Ganaste la champion y eso no te duele Que aquí entre los dos yo fui el que ganó Pre-BDM Coño, que este bicho me tira Este no me gana, esas son puras mentiras ¿Cómo que ganaste Pre-BDM? Coño, porque Nico que ganaras lo elegiría Loco y eso a ti, te me pones rencoroso Ya no vota por ti y el niño se pone celoso Esa es la diferencia, ya no seas vanidoso Aprende a perder, deja de ser rencoroso No soy rencoroso, tampoco un envidioso Pero cuando te veo, para mí tu flow no es gracioso Tú eres tan pendejo, que por ganar una Pre-BDM Ahora se la tira y que es de los famosos ¿Ves que no me ganas en el free? Mi rap no me causa risa Pero tú causas risa aquí Esto es lo que viene y se desespera Si le gané al mejor de los kinder Contra el peor, dime que es que te espera ¿Qué es eso? Pero yo no esperaré Sabes que en estas vainas las estructuras son duras Y yo las lanzaré, tú duras en la cárcel como Anuel Yo tengo energía en la melodía Yo soy dura, pero en esta vaina soy Duracell El tonto viene para ya quimera Pero no puede en esto hermanito Para ver como yo te rompo las piernas Así que mejor hermanito No estás para ya verla Tú creas las estructuras Y yo para demolerla Para demolerla Eso es una mierda Pero sabes que tu flow A mí no me importa Si quieres tienes una cicatriz Que a ti te corta Eres tan pendejo Si quieres yo te hago otra Loco, ves como te golpeo Donde duele Acaba de decir algo Y que todos te esperen Habla de mi cicatriz Y se cree bueno el nene Que vergüenza que esto haga Lo que tu rap no puede Que mi rap no puede Pero tú no ganarás Sabes que vino cuando viene En la base entrará Tú dices que mi rap no puede No me quedo callado Porque mis palabras te duelen más Loco, eres tú Para ver que el tonto Ya me estorba Me quiere ganar Me quiere igualar Para ver que en esto El pobre viene y queda corta Habla de silencio Y el tonto ya lo estorba Que nunca has aprendido Que el que caiga otorga ¡Aplausos! ¡Qué batallón, guacho! ¡Qué batallón, guacho! ¡Centra, le hablan al pino! ¡Mano! Te amo, pino ¡Ya acordé contigo! ¡Ok, guacho! Jurado A la cuenta de... ¡3, 2, 1! ¡Chessy! ¡Batallón, hermano! ¡Batallón, hermano! ¡Batallón, hermano! ¡Batallón, hermano! ¡Chessy, su equipo viene!